¡Cermentaos por pudor! ¡Es este el consuelo que le traéis a princesita! El Grove Theatre de Inglaterra, de Londres, organiza este año, con motivo de las Olimpiadas Deportivas, las Olimpiadas Culturales, que consiste en hacer las 37 obras de Shakespeare en 37 idiomas diferentes. Entonces buscan una compañía de cada país para representar a la lengua de su país y le asigna una obra de Shakespeare. Escogió a Racatá, Fundación Siglo de Oro, para representar a España y le asignó esta obra, el Enrique VIII de Shakespeare. El público que venga a ver el espectáculo de Enrique VIII primero va a disfrutar y va a tener el privilegio de verla por primera vez, está puesta en España, porque nunca, ninguna compañía, ha hecho Enrique VIII de Shakespeare en España. Es una oportunidad estupenda para que los espectadores, los apasionados de Shakespeare y el público en general puedan venir a descubrir este texto. Y por otra parte, pues van a disfrutar del desarrollo de una historia con una dinámica muy grande, van, yo creo, a sentirse transportados por la dinámica, una historia que cuenta un episodio de la historia de Inglaterra, que es el conocimiento de Enrique VIII de Ana Bolena y el divorcio de la reina Catalina. Es un momento apasionante en la historia de Inglaterra y que cuenta también todas las intrigas del poder, ambiciones, lucha encarnizada por mantener la posición, los estatus y, bueno, todas esas cosas que siempre están en las obras de Shakespeare.